Amigas y amigos, académicas, académicos, estudiantes, funcionarias, funcionarios, comunidad universitaria, muy buenas tardes. El Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración del mural Así late en mi corazón la Arabidad, en homenaje al profesor Eugenio Chaguán. Agradecemos la presencia de cada uno y cada uno de ustedes, especialmente a las autoridades que hoy nos acompañan, la excelentísima señora Joam Kadach, embajadora de El Líbano en Chile, el excelentísimo señor Amar Sorba, cónsul del Estado de Palestina en Chile, la profesora Rosa Deves, rectora de la Universidad de Chile. También nos acompaña la profesora Loreto Rebolledo, decana de la Facultad de la Comunicación e Imagen. Está con nosotros el profesor Ulises Cárcamo, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Nos acompaña también la profesora Faride Serán, ex vice-rectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Está con nosotros la profesora María Eugenia Góngora, ex decana de la Facultad. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado. También nos acompaña, está entre nosotros el exfiscal nacional, Sabas Chaguán. Muchísimas gracias por su compañía. Para comenzar esta inauguración, esta ceremonia de inauguración, vamos a invitar a entregarnos un saludo al vicedecano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor Ulises Cárcamo, en representación del decano Raúl Villarroel. Muy buenas tardes. Efectivamente, en representación del decano, quien está ocupado en este momento en otra ceremonia. Me corresponde, primero que nada, agradecer la presencia de todos ustedes, especialmente rectora Rosa Deves, decana Loreto Rebolledo, autoridades diplomáticas y en general todos los amigos, por esa razón básicamente están acá, que nos acompañan en este momento. Para nuestra Facultad, sin duda, la persona de Eugenio Chaguán es de alta significación, tanto emotiva, académica e incluso, como lo que le caracterizaba a él, también pasional. Fue un gran promotor, un gran motor, muy inquieto, promovía muchas ideas de desarrollo, de articulación. Basta decir, a modo de ejemplo, no solamente modernizar, insertar el centro de estudios áreas, posicionarlo, no solamente en términos académicos, también políticos y también como voz hablante dentro de la realidad nacional, así como también promover otras ideas que pudieran desarrollar nuestra facultad. De hecho, es el gran, no está de mal decirlo así, como ideólogo del proyecto de la carrera de estudios internacionales, tenía otros proyectos en más, ayudaba efectivamente al mejor tratamiento y administración también de nuestros recursos, era en algunos casos nuestro relacionado público. Era una persona íntegra, ¿ya? Y que no perdía también su calidad docente en ningún momento. Eso. Hasta me enseñó a tomar café como debiera tomar café. Eso para retratar el lado humano de él. Por eso señalo que con mucha emoción yo también me encuentro presente en este homenaje y nuevamente muy agradecido de lo que vamos a vivir, que sin duda enaltece y nos reconforta sobre todo a nosotros y en nuestra memoria, tener la figura de esta persona siempre presente en nuestro quehacer. Y que sin duda podemos decir que nos hace falta, también podemos decir que estamos aquí gracias a que hemos aprendido también mucho de él. Gracias. Le agradecemos así las palabras del profesor Ulises Karkamo, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y para continuar invitamos a la académica del Centro de Estudios Árabes, Eugenio Chaguan, y viuda del profesor Chaguan, Marcela Sedán, cuya familia realizó la donación del mural que inauguramos hoy y a quien vamos a recibir con este aplauso. Gracias. Bueno, quisiera comenzar pidiéndoles un minuto de silencio por las víctimas del genocidio de Palestina y de las víctimas en el Líbano. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer muy profunda y sinceramente también a todo el Centro de Estudios Árabes y en particular a la profesora Marcela y a toda su familia por confiar en mí para un homenaje tan sentido, tan importante para una persona que marcara tan profundamente a tanta gente, ¿no es cierto? Así que para mí es un gran honor y orgullo, así que para mí es un gran honor y orgullo poder contribuir a este homenaje con mi trabajo. Solo muy cortito quisiera referirme brevemente a un aspecto de la pintura quizás menos visible que otros. Como decía la profe Marcela, figuran en la pintura muchos lugares importantes, capitales, culturales, centros de encuentro del mundo árabe, entre ellos también parte de la península ibérica, Al-Andalus, el mar Mediterráneo, pero hay un lugar que si bien no figura pintado gráficamente, sí está presente. Y ahora les quiero contar un poco cómo, un lugar quizás no tan importante en términos como de hacia la historia pasada de los árabes, pero que yo considero muy significativo, y es nuestro continente sudamericano. Uno, que no está pintado en el mural, pero figura en dos elementos. Uno es el punto de vista, digamos, los elementos en el mural están distribuidos geográficamente como si estuvieran mirados desde el sur, ¿no es cierto? Entonces tenemos la península ibérica lo más lejos, tenemos más hacia acá lo que es Palestina, Egipto, lo que está más al sur. Tiene una narrativa, un relato que es visto parado desde el continente sudamericano y no es de otro lugar. Ese es el lugar de enunciación de esta pintura. Y el otro elemento en el que yo quise que apareciera la arabidad sudamericana en este mural, para la cual fue tan importante y significativo el aporte del profesor Eugenio Chaguán, es en la caligrafía, en la escritura. La caligrafía árabe, por si acaso, tiene muchos estilos tradicionales, muy estructurados, con reglas muy claras y son estilos construidos a lo largo de siglos, con una estructura muy bien definida que diferencia cada estilo. Pero lo que está escrito acá no está escrito con ninguno de esos estilos construidos allá, sino que me inspiré en documentos desde el principio del siglo XX, de la llegada de los árabes a América Latina. Diarios de vida, bitácoras de viaje, documentos administrativos. Fui contrastando y traté de rescatar un poco la mano alzada de esas personas, para dejar plasmada también la presencia de ese territorio, también poblado por árabes, también haciendo su aporte a esta cultura que se ha construido en sus países de orígenes y también a lo largo de toda la diáspora. La diáspora palestina, libanesa, siria, sobre todo aquí en este territorio. Así que nada, quería aportar ese detalle que quizás a simple vista no se hace visible y que me parece muy, digamos, muy vinculado con lo que representa el profesor Eugenio Chaguán para nuestro país y para los estudios árabes latinoamericanos. Eso, reiterar mi agradecimiento a todo el centro, es un honor acompañar todas las actividades tan interesantes que se hacen en este auditorio. De hecho, el poema que decidimos poner en el mural lo tradujo y nos lo mostró la profesora Rosa Martínez de España, también una gran estudiosa de la poesía árabe. Así que nada, muchas gracias y eso, un gran abrazo. Muchas gracias a la artista, realizadora Alejandro Férez Figueroa por sus palabras y por contarnos esta mirada desde América Latina a su bellísimo trabajo, bellísimo mural. Muchas gracias, Alejandro. Queremos invitar ahora a la ex decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades Académica del Departamento de Literatura, la profesora María Eugenia Góngora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia en el centro. Quiero agradecer la presencia de nuestras autoridades académicas y de todos los amigos y amigas de este centro y amigas y amigos de Eugenio. Ya se ha hablado, ¿verdad?, de sus condiciones como académico, como presencia importante, no solamente en el centro de estudios árabes, sino que también en la facultad y en la universidad. Y como se ha dicho, ¿verdad?, Eugenio tenía esta capacidad, ¿verdad?, de relacionar personas, de relacionar ideas, ¿no es cierto?, de hacer, no solamente que la gente se conociera, sino que además que hiciéramos cosas en conjunto. Y eso es una cosa que yo, por lo menos en la universidad, valoro muchísimo. Quiero decir, iba más allá de las intenciones, iba más allá de las palabras, lograba cosas. Yo tengo el recuerdo de Eugenio, sobre todo, por cierto, valorando mucho eso, sobre todo pensando que él participó en mi equipo de canato, ¿verdad?, y participó de manera muy positiva. Yo tengo el recuerdo de él también como amigo. Y eso es una de las cosas que a mí más me importa y me importa compartir por un momento con ustedes. Yo aprendí mucho de Eugenio y aprendí no solamente a amar su causa, ¿verdad?, aprendí no solamente a amar Palestina, sino que además aprendí a entender un poco más qué es lo que de sabiduría y de sabiduría práctica, diría yo. Tenía Eugenio, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de distintos temas y cuando, como creo que Ulises Cárcamore lo recordará, gozábamos en las reuniones de equipo. Cosa que yo creo que no es fácil, ¿verdad?, en los equipos directivos, entretenerse, gozar, reírse. Esa es una de las cosas que, de alguna manera, era el aporte, ¿no es cierto?, permanente de Eugenio, que además tenía, y yo sigo admirándolo, una capacidad de resistencia, pero no simplemente de conformidad, ¿verdad?, o resignación, una capacidad para enfrentar las adversidades y específicamente sus adversidades, ¿verdad?, y sus problemas de salud, como yo creo que no he visto a nadie más. Tenía una energía, una actitud que a mí, hasta el día de hoy, me impresiona recordarlo. Y como un recuerdo de las cosas que él me enseñó, ¿verdad?, que tienen que ver con un pequeño, mayor conocimiento de la poesía, ¿verdad?, voy a leer en este homenaje a él la obra de un poeta libanés, ¿verdad?, en primer lugar, y unos poemas de Mahmoud Darwish que para mí fueron muy importantes y sé que para él también. Del poeta de origen libanés, George Cheade, ¿no es cierto?, nacido en 1905 y muerto en 1989, dice así, Hay jardines que no tendrán más un país, y se encuentran solos con el agua, palomas los atraviesan, azules y sin nidos, Pero la luna es un cristal de dicha, y el niño recuerda un gran desorden claro. Pero la luna es un cristal de bienandanza, y el niño se acuerda de un gran desorden claro. De Mahmoud Darwish, nacido en 1942 y muerto en 2008, el siguiente poema que se llama La niña, el grito. En la playa hay una niña, la niña tiene familia, y la familia una casa. La casa tiene dos ventanas y una puerta. En el mar, un acorazado se divierte cazando a los que caminan por la playa. Cuatro, cinco, siete caen sobre la arena. La niña se salva por poco, gracias a una mano de niebla, una mano no divina que la ayuda, y grita, Padre, pádrate, levántate, regresemos, el mar no es como nosotros. El padre, amortajado sobre su sombra, a merced de lo invisible, no responde. Sangre en las palmeras, sangre en las nubes. La lleva en volandas la voz más alta y más lejana de la playa. Grita en la noche desierta, no hay eco en el grito. Convierte el grito eterno en noticia rápida, que deja de ser noticia, cuando los aviones regresan para bombardear una casa con dos ventanas y una puerta. Y para concluir, y pensando en la patria, las patrias que vamos adquiriendo, ¿verdad?, en la vida, el poema del Maxwell Darwish para nuestra patria. Para nuestra patria, próxima a la palabra divina, un techo de nubes. Para nuestra patria, lejana de las cualidades del nombre, un mapa de ausencia. Para nuestra patria, pequeña, cual grano de sésamo, un horizonte celeste y un abismo oculto. Para nuestra patria, pobre, cual ala de perdiz. Libros sagrados y una herida en la identidad. Para nuestra patria, con colinas cercadas y desgarradas, las emboscadas del nuevo pasado. Para nuestra patria cautiva, la libertad de morir, consumida de amor. Piedra preciosa en su noche sangrienta. Nuestra patria resplandece a lo lejos e ilumina su entorno. Pero nosotros en ella nos ahogamos sin cesar. Gracias. Aplausos 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 ...resolviendo un pequeño tema técnico, y ya estamos listos. Queremos invitar ahora a entregarnos también unas palabras al director del Centro de Estudios Árabes, Eugenio Chawán, el profesor Kamal Kumsille. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todas y todos por asistir a este acto, un homenaje al profesor Eugenio Chawán, en especial, bueno, autoridades, rectora, decana, diplomáticos, diplomáticas, amigas y amigos y familia del profesor. Para nosotros es muy importante transmitir desde el Centro de Estudios Árabes, esto es un agradecimiento que transmito en nombre del centro como director, a la familia del profesor, por la donación del mural, un mural tan significativo, ¿cierto? Hecho además con tanta finura y calidad artística por parte de Alejandro Férez, ¿no? El artista que lo ha realizado, que además refleja mucho lo que también somos capaces de entregar, ¿cierto? Acá en el centro, para nosotros es algo muy significativo, que Alejandro es un ex alumno nuestro en el centro, ¿no? Se formó en lengua árabe, también en un diplomado de creación, cuyo programa, ¿cierto? Fue creación del profesor Chawán, que es el diplomado en Arte y Estética Árabe Clásica y Contemporánea, ¿cierto? Que es un diplomado que siempre fue, ¿cierto? Muy importante para él, porque reunía claves importantes, ¿cierto? Del pensamiento y la cultura árabe como programa, ¿no? Y eso tiene que ver con lo tercero y último que quiero decir, ¿sí? Que, bueno, lo dijo en parte la profesora Sedán en sus palabras, pero yo lo quiero reiterar y plantear de otra manera, ¿cierto? Lo importante que es para nosotros como centro, ¿cierto? La figura del profesor Chawán. Bueno, nosotros, cuando el profesor Chawán nos deja y luego desde el centro pedimos a la facultad el cambio de nombre, no es un simple gesto, ¿cierto? Que, bueno, ya de por sí es importante, ¿no? Un gesto para la memoria del profesor, sino que es realmente porque este centro es el centro Eugenio Chawán, digamos. Aunque no le hubiéramos puesto el nombre, este centro es el centro Eugenio Chawán, el actual centro de estudios árabes, es, aunque no se llame formalmente, ¿cierto? Lo es el centro estudiador Eugenio Chawán, no es el mismo centro de estudios árabes que comenzó en el año 65, que formó, ¿cierto? Las primeras y grandes generaciones de arabistas, fruto de las cuales es este actual centro, ¿cierto? Pero los programas académicos, los grupos de estudio e investigación, la incidencia pública que tiene el centro, así como el mismo clima humano que para nosotros, todos quienes integramos este centro, hace tan rico trabajar acá, es justamente el legado del profesor. Así es que, muchas gracias a la familia nuevamente por esta donación, porque es una presencia, cierto, material, que además, bueno, materializa, valga la redundancia, digamos, el sentir del profesor con respecto, no solo a los estudios árabes, sino a la cultura árabe y a todo el acontecer de ese mundo que él tanto amaba. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos, decía, al profesor Tamal Conci, director del Centro de Estudios Árabes, Eugenio Chawán. Muchísimas gracias, profesor. Están entre nosotros también Jorge Matamala e Italo Fuentes, ellos son integrantes de, profesores académicos, integrantes de Calenda Maya, esta agrupación de música y teatro medieval, que han querido ofrecernos este pequeño homenaje que vamos a ver a continuación. Están entre nosotros, Amén, Amén, Amén Muchas gracias profesores parte de Calendamaya por habernos traído este regalo qué bonito ver al profesor Chawán ¿no es verdad? Vamos a invitar de nuevo al escenario al profesor Kamal Kumsille y también al actor Nelson Baez que nos van a ofrecer un momento también de música y de poesía y de poesía y de poesía Buena tarde traigo algunas palabras del poeta Mahmoud Darwish uno de los predilectos del maestro Chawán a quien donde quiera que esté dedico esta lectura Nosotros amamos la vida Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella Bailamos entre ellos un alminar de violetas a una palmera Nosotros amamos un alminar de violeta Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella Robamos un alminar de violeta Robamos un hilo al gusano de seda para construir nuestro cielo y concluir y concluir este éxodo Abrimos la puerta del jardín para que el jazmín salga a las calles Cuál hermosa mañana Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella Allá donde estemos cultivamos plantas que crecen deprisa y recogemos mártires Soplamos en la flauta el color de la lejanía dibujamos un relincho en el polvo del camino y escribimos nuestros nombres piedra tras piedra ¡Oh relámpago! ¡Ilumina para nosotros la noche! ¡Ilumínala un poco! Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella La tierra se estrecha para nosotros La tierra se estrecha para nosotros Nos asina en el último pasaje y nos despojamos de nuestros miembros para pasar La tierra nos expime Si fuéramos su trigo para morir y renacer Si fuera nuestra madre para apiadarse de nosotros Si fuéramos imágenes de rocas que nuestro sueño portará cual espejos Hemos visto los rostros de los que matará el último de nosotros en la última defensa del alma Hemos llorado el cumpleaños de sus hijos y hemos visto los rostros y hemos visto los rostros de los que arrojarán a nuestros hijos por las ventanas de este último espacio espejos que pulirá nuestra estrella ¿A dónde iremos? Después de las últimas fronteras ¿Dónde volarán los pájaros después del último cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Después del último aire escribiremos nuestros nombres con vapor teñido de carmesí cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra carne aquí moriremos aquí en el último paisaje aquí o ahí nuestra sangre plantará sus olivos Enamorado de Palestina Tus ojos son una dorada y dolorosa espina en el corazón que preservo del viento y que clavo muy hondo más allá del dolor y de la noche Tus palabras como una golondrina volaron de mi casa y nuestra puerta y nuestros escalones otoñales se fueron tras de ti ¿Dónde quiso el deseo? Te vi ayer en el puerto viajera sin familia ni viático y corrí hacia ti igual que un huérfano Detrás de mí estaban los desiertos Te vi en el monte abrupto pastora de corderos perseguida En las ruinas Tú eras mi jardín y sobre mi corazón alzabas en la puerta la ventana las piedras y el cemento Te vi en los cántaros de agua y el trigo destruida La voz para mis labios eras Tú Tú el agua Tú el fuego Te vi junto a la puerta de la cueva junto a un laurel tendiendo los vestidos de los huérfanos En las calles Te vi En las hogueras En la sangre del sol En los corrales Te vi En la plenitud de las ales del mar En las arenas Buena Como la tierra El jazmín Y los niños Palestina de ojos y tatuajes Palestina de sueños y penas Te llevo de alimento de mis viajes Y te llamo gritando en los valles Gracias Agradecemos esta lectura de poema Esta declamación del actor Nelson Baez y la interpretación del laud del profesor Kamal Kuncille Muchísimas gracias por este momento Llegamos al fin de esta ceremonia de inauguración del mural del artista Alejandro Férez Figueroa Así late en mi corazón la Navidad en homenaje a nuestro querido profesor Eugenio Chaguán Se me quedó en el tintero mucha gente aquí en saludar Muchas gracias a todas y todos por haber venido Está con nosotros nuestra directora de Relaciones Internacionales Alejandra Botinelli la directora de Extensión Daniela Picón el director del Centro de Estudios Griegos también profesor Salinas Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos está el profesor Fernando Lolas también entre nosotros Bueno Muchísimas gracias por habernos acompañado por estar con nosotros en este momento en este bellísimo homenaje y les invitamos ahora a compartir un café en el hall en la sala de estudios digo que está aquí en el hall Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes Aplausos